Para Mayo De pilas hasta el monte Y también por las arenas Después del rocío chico Llegando la noche buena Cuánto merece la pena Escuchar tus villancicos Camborileros Por los campos rocieros Con tu flauta y tu tambor Como crinos de jilguero Es tu toque anunciado De que nace un niño nuevo De que nace el redentor Camborileros Por los campos rocieros Con tu flauta y tu tambor Como crinos de jilguero Es tu toque anunciado De que nace un niño nuevo Luego de que nace el redentor Un momento tan bonito Que hasta el sentido me quita Y tocando el romerito Al divino pastorcito Cuando se abre la ermita Lo mismo que en tergentío Siempre traspasa tu arte Y me da un escalofrío Con la virgen del rocío Cuando se abre la virgen del rocío Camborileros Por los campos rocieros Con tu flauta y tu tambor Como crinos de jilguero Es tu toque anunciado De que nace un niño nuevo De que nace el redentor Camborileros Por los campos rocieros Con tu flauta y tu tambor Como crinos de jilguero Es tu toque anunciado De que nace un niño nuevo De que nace el redentor 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 De que nace el redentor